Quizás fue el deseo que esa noche sentía Y al verte entre las otras busqué su compañía Quizás solo buscaba amor para unas horas Y al conocerte un poco noté que estabas sola Quizás fueron tus ojos abiertos y serenos Quizás fue que al volverte me provocó tu pelo Quizás fueron tus labios de niña buena y mala Quizás fue la dulzura que descubrí en tu cara Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tuyo nada más Quizás fue el deseo que esa noche sentía Y al verte entre las otras busqué tu compañía Quizás solo buscaba amor para unas horas Y al conocerte un poco noté que estabas sola Tal vez quise olvidar contigo mi amargura Quizás busqué en tu cuerpo un poco de ternura Quizás es que junto a ti sentí todo mi orgullo Quizás nunca lo sepas Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tuyo nada más Llegué buscando un momento para calmar mi pasión Y tú has cambiado mi mundo Llegué buscando un placer Y luego me hiciste tuyo Tú me gustaste a mí Y al tenerte hoy a ti Eso me llena de orgullo Llegué buscando un placer Y luego me hiciste tuyo Todo lo que tengo te pertenece a ti Tú me cogiste el turuco Llegué buscando un placer Y luego me hiciste tuyo Que te quiero, que te adoro, que te añoro Sin ti yo me siento solo Y cuando no estás de noche Me asusto Paraná, vá, 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 vá ¡A gozar! ¡Ya! 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 Llegué buscando un placer Y luego me hiciste tuyo Nunca he tenido un amor como el tuyo Nunca lo volveré yo a tener ninguno Llegué buscando placer y luego me hiciste el tuyo Tus labios, tu boca, tu pelo y eso Que me ha dejado hasta mudo Llegué buscando placer y luego me hiciste el tuyo Dari, 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 yo Concluyo Concluyo